Una situación alarmante para todos los que vivimos en este país. Creo que es una sentencia para toda la empresa privada. Entiendo que no va a mejorar en absoluto, más bien creo que el panorama se pone un poco más oscuro de lo que ya está. Y definitivamente el pueblo venezolano está sometido todos y cada uno de los días a una debacle inminente. De verdad que desde el punto de vista empresarial puedo decirte que es una catástrofe.